Aquí ya son las cinco Pensando las veces que te he visto Estoy que te escribo y no me resisto Porfa no me dejes en visto Sabes que me cuesta, yo no insisto Pero por más nadie me despisto Yo sé que me dijiste, será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste, solo te veo, bebé ¿Cuánto trago paño? No sé Si yo sé que me quisiste, fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? No hay que ser experto Pa' saber que te gustaba Te tapaba la cara, pero te estaba viendo Baby, no lo piense más Y total, el pareja adentro Y nadie va a ver, no Dime quién te hizo así, dios lo que te alento No te he puesto pa' ver qué tienes puesto Sabes que si me tiras y es pa' ponernos frescos Me descanse dentro si tú no estás Pero estar cerca de ti me distrae igual Tú siempre vuelves, eso no va a cambiar Te busco y no hay más nada que buscar Sé que me dijiste, será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Todas las te veo, bebé Cuánto traigo pan, yo no sé Si yo sé que me quisiste Tal vez por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? Estuve detrás de ti mucho rato Pero tú no estabas pa' un gato 24-7 desacato Una señal y yo te rescato Si tú me dices nos pillamos esta noche Este verano lo cerramos con broches No le respondan a todos esos motherfuckers Esa testica te combina con el choque No me concentro si tú no estás Si tú vuelves a mí paro de farrear No malentiendas, no voy a cambiar Mejor los parties y las farras Me las meto contigo, fumo contigo Si tú no escribes, baby, pues yo te escribo Yo sé que estamos lejos, pero empiezo a imaginar Las cosas que van a pasar Cuando yo te coja sin ropa Por Miami en el Lambo, sin capota Cómo se mueve de chimba, mamá sota Nos pillamos otra vez, no hay de otra Cuando yo te coja sin ropa Por perra en la troca, sin capota Cómo se mueve de rico mi bebé sota Si nos vemos otra vez, no hay de otra Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Solo te veo, bebé ¿Cuánto trago paño? No sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Cómo salgo de este laberinto ... ... ... ... Gracias por ver el video.